¡Hola! Bienvenida a este Tu Espacio de Belleza. Yo soy Texillón, soy mexicana, soy maquilladora y vivo en Chile. ¿Saben que muchas veces cuando nosotros vemos una paleta de sombras, a veces no sabemos cómo jugar con ella, cómo combinar los colores? No sé si les ha pasado, pero a veces para inspirarnos vamos a ver algún tutorial o alguna imagen donde nos diga más o menos qué es lo que podríamos usar. Bueno, fíjense que yo ya se los platiqué en otro video, de hecho también les hice otro video, por aquí se los voy a dejar. Fíjense que a mí me gusta mucho ver la naturaleza. ¿A quién no? Entonces, no sé si han dado cuenta que a veces la naturaleza tiene unos hermosos, unos colores preciosos y el día de hoy, bueno, pues les voy a dejar este maquillaje que está inspirado justamente en un atardecer. Aquí en Chile es verano, entonces, pero estos días ha estado lloviendo un poquito, así que los colores se han combinado hermosos. Les voy a dejar la imagen de cómo se veía el cielo. Entonces, la noche de ayer y yo dije, oh, yo quiero un maquillaje como eso, o sea, con esos colores. Y también traté de jugar un poco con una paleta de maquillaje. Es una marca que realmente me ha sorprendido. Yo he visto varias paletas de estas, o sea, varias paletas de esta marca, pero realmente es que no me animaba a comprarme alguna, porque por su bajo precio, muchas veces consideramos que muy bajo precio es de mala calidad. Esta paleta es, más bien, esta paleta y esta marca es esta, Glam Factor. No sé si en México se consiga, no estoy segura, pero bueno, aquí en Chile sí se consigue. No sé exactamente dónde sea la marca, pero bueno, está manufacturada en China, aunque, bueno, la mayoría de los cosméticos, la mayoría, no digo que todos, pero sí muchos están manufacturados en China, en Chile iba a decir, en China. Y esta paleta yo cuando la vi en un supermercado aquí en Chile, me animé a comprarla, este, y me sorprendió mucho la calidad del producto, o sea, la calidad de las sombras. En esta paleta, esta paleta en especial es la Just My Heart. Esta también la pueden encontrar aquí en Chile, en DBS, yo la he visto, y de hecho, la última vez que la vi tenía descuento, algo así como 6 mil pesos, así que, y trae 25 sombras. Y lo que me gusta de esta marca, o al menos de esta paleta, es que, miren, se las voy a presentar. Tiene un imán, o sea, que de hecho se pega muy fácilmente, así que las sombras se guardan bastante bien. Les digo, son 25 sombras, son, pues es una paleta neutra en realidad, con algunos toquecitos de color como estos azules, que son los que estuve trabajando. También trae cuatro iluminadores, para mí el más bonito es este, aunque en una de estas se me iba a caer, y sin quererle enterré la uña, así que se ve un poquito maltratada de ahí. Aquí mismo trae el nombre de los colores, y también los trae por la parte de atrás. Trae los 25 sombras, los colores, y lo trae todo aquí. También es coatifree, etcétera, etcétera. Ahora tengo esta paleta, me gustaría comprar algunas otras. Así que después voy a estar probando, pero bueno, para hacer este maquillaje traté de usar esta paleta, más bien la usé toda. No tengo todos los colores que se ven, obviamente, en la foto que les dejé. Es una fotografía. Les digo, así se veía el cielo. Entonces, a lo mejor había unos tonos un poco más naranjas que esta paleta no trae. He utilizado incluso esta paleta, les digo, para hacer contorno. Utilicé este color que se llama Opec Light, este marrón, este cafecito, que es un color perfecto para hacer bronzer, o sea, que vendría en cualquier paleta de bronzer, y para mezclarlo, hacer un poco de contorno. Y de bronzer estuve utilizando esta, que les digo, es como un color naranjita, o sea, aquí se ve medio rosa, pero es un tanto naranja, un tinte naranjita. Y ese es el que estuve utilizando, los dos estuve utilizando. La base que utilicé fue la de esta, de Urban Decay, que me gusta mucho realmente esta base, me gusta mucho el terminado. Y me gusta mucho cómo se adapta al color de la piel. Yo siento que elegí un tono mucho más blanco, pero más blanco que el tono natural de mi piel, pero realmente no es como que se vea demasiado, se adapta bastante bien. Más o menos, esta es la pigmentación. Es que les estaba enseñando, pero la cámara no estaba grabando. Estos eran tonos un poco más suaves, les voy a enseñar unos tonos un poco más fuertes, que son como los que estuve utilizando, que este es Rose, Rose Grain, que tienen estos nombres de bebidas, Bebidas, Pecook, Bohemian, que es este verde, muy, muy bonito. Y a ver, voy a estar utilizando algún otro fuerte, ok, Super Chisley. Voy a hacerlos un poco más aquí. Yo incluso pensaba que esta paleta no iba a, que las sombras no iban a durar para nada, pero cuando la compré me hice un maquillaje, pocas veces la he utilizado, pero dura bastante. Me gusta, me gusta mucho la pigmentación, me gusta cómo se trabajan estas sombras, incluso me gusta más, incluso me gusta más que esta paleta. La pigmentación es mucho mejor, y obviamente, pues, es mucho más barata, que muchas otras paletas. Así que les digo, voy a estar jugando con esta, voy a estar utilizando otros productos de la marca, a ver qué tal. Al menos esta paleta es muy buena, se las recomiendo 100%. Incluso los iluminadores. Este iluminador está muy, muy padre, es muy bueno. Incluso es más pigmentado que los de Wet n' Wild, pero si están un poco más, si se ve un poco más la diamantina, se ve más fuerte, pero si tú difuminas muy bien, es como que esa diamantina gruesa se va, y queda solamente la esencia. El polvillo, y tiene un tono de un, ilumina muy, muy, muy bonito. Les voy a hacer un swatch por aquí. No tengo luz artificial, la luz que ven es totalmente natural, es lo que, es lo que hay. Entonces, así se ve. Y bueno, por allá no estar hablando tanto, les voy a dejar el tutorial, de cómo hice este maquillaje, con esta paleta. Pues voy a empezar con, a poner este corrector, Fit Me, de Maybelline, lo voy a poner en todo el párpado, para que las sombras tengan algo a que adherirse, y obviamente pues duren más tiempo. tomo entonces mi paleta, voy a tomar este color, que es como un color huesito, pues sí, como un color huesito, con este voy a estar sellando, el corrector que puse, ya saben, primero, debajo del huesito, de la ceja, y después lo que sobra, me lo llevo a todo el párpado. Estas sombras, algunas son polvorientas, algunas no, pero bueno, aquí tomando, como base los colores, hay algunos que me faltan, pero bueno, voy a estar tomando este café, este café es como grisáceo, es un color café frío, y este me va a estar sirviendo bien, para hacer la transición, y pues dar esa base, un poco gris, porque como les digo, no tengo gris en esta paleta, entonces lo que necesito crear, es o es ir creando, esa tonalidad, un poco grisácea, que también pues tenía el cielo, voy a tomar este azul, que es como un azul, pues también con una base gris, es un azul muy bonito, este es satinado, pero bueno, no se nota tanto, el satinado de este, de esta sombra, les digo, estas sombras están, bastante bien pigmentadas, tampoco son así, como que wow, que pigmento, pero, hacen lo necesario, o sea, lo justo y necesario, ni más ni menos, entonces lo bueno, es que se puede ir construyendo, entonces, lo que voy a hacer, es estar difuminando, para crear, ese gris, si pueden ver, ahí ya, llevándolo un poco, hacia el lagrimal, queda más gris, voy a tomar este azul, un poco más claro, este lo voy a estar mezclando, en lo que es en la, en la cuenca, y lo voy a estar concentrando, un poquito más, hacia lo que es el lagrimal, para dar, pues, una diferencia de color, entre el lagrimal, y la, la externa, la uve externa, donde la uve externa, es un poco más oscura, y esta es un poco más clara, después voy a estar tomando, un toquecito, pequeñito de negro, porque como, vieron, o se pusieron atención, en la imagen, hay unas partes, que se ven mucho más oscuras, y entonces, esto lo vamos a lograr, con el negro, miren, si pueden ver ahí, hay unas partes, que se ven, bastante negras, porque estaba lloviendo, he limpiado aquí, para poder poner, estos, estas tonalidades rojas, este es el tono, más rojo que tengo, este si es un, rojo, metálico, más que satinado, es metálico, pero pigmenta, bastante bien, pigmenta muy bonito, lo voy a poner aquí, les digo, también pegadito, a la uve externa, donde hicimos, pues esos azules, el azul, ese negro, después voy a estar tomando, este color naranja, para estarlo, mezclando, para que vaya, pues si, mezclándose con, con el rojito, y vamos a ir, haciendo un degradé, de colores, aquí, no me grabó bien, o más bien, no me di cuenta, que no estaba grabando, la cámara, y puse de base, un tono amarillito, que tiene la paleta, y también, pues como tip, para que, se vean, un poquito más fuertes, las sombras, cuando no tengan, este, este, para, incrementar, el color de las sombras, lo pueden hacer, con una toallita húmeda, miren, yo aquí les digo, ya había puesto, ese amarillo, y también puse, un color dorado, el dorado, ese también es metálico, y el amarillo, era, mate, entonces, aquí desafortunadamente, no vi, pero fueron los únicos, que puse, después, del anaranjado, tomo un poquito, más del negro, para, mezclarlo, difuminarlo, entre ese azul, y el rojo, y que no, o sea, se mezclen un poquito, los colores, y no parece que hay, una raya extraña, sino que vaya ahí, una, una fusión, de los, en los colores, en los pigmentos, después voy a tomar, otra vez, este café, grisáceo, y lo voy a estar mezclando, un poco, difuminando, con los azules, que tengo arriba, para hacer, ese ahumado, entre un color, y otro, esa transición, más, pues sí, más ahumada, si se alcanza a ver, hay una diferencia, voy a estar tomando, otra vez, este azul, esto es para marcar, un poquito, aquí en la cuenca, donde termina, un color y otro, para marcarlo, y, que, haya un poquito, más de intensidad, y se marque más, pues todos los colores, se intensifique, y así, es como va quedando, voy a hacer, todo el demás maquillaje, después voy a hacer, la parte de abajo, para poder, terminar, voy a estar tomando, este azul, que es, el que puse, un poquito más, en el lagrimal, aquí les voy a dejar, todos los colores, en la pantalla, los que vaya utilizando, este sim, también me lo voy a llevar, por debajo, hasta el lagrimal, por debajo, de la línea, de agua, entonces, voy a estarlo, difuminando, y después, también voy a poner, este azul, más fuertecito, que puse al principio, para intensificarlo, pero el azul, solo lo voy a llevar, hasta la mitad, del ojo, entonces, también voy a poner, este cafecito, de, con el que hemos estado, trabajando, para, transición, lo voy a mezclar, entre, entre todos, los que he puesto, y voy a terminar, todo el maquillaje, y bueno, pues espero, que se animen, o sea, que se animan, ustedes también, a observar, los colores, cuando no sepas, regularmente, las paletas, regularmente, las tonalidades, de las paletas, ya traen, como una temática, ya traen, algo así, como una combinación, de colores, que tú puedes, jugar, con esos mismos, colores, que tiene la paleta, pero cuando tengas, colores, que no sabes combinar, o no sabes, qué más hacer, inspírate, en algunas otras, en algunas otras cosas, este, donde tú veas, estos colores, y puedas recrearlos, vale mucho la pena, es muy bonito, y así también, aprendes, a mezclar los colores, aprendes, a ver, qué combinaciones, son las que te quedan, no, este, y, e, irles perdiendo, el miedo, pues, yo, les dejo, así, es como se ve, digo, es lo más parecido, que pude, a estas tornoabilidades, del atardecer, porque, obviamente, me faltan colores, aquí, pero bueno, creo que, igual de todos modos, se ve, súper lindo, o no sé, ustedes qué piensan, síganme, Mundo Belleza Latina, en Instagram, y también nos pueden seguir, en, Mundo Belleza Latina, en Facebook, yo me despido de ustedes, cuídense mucho, nos vemos, el viernes, con algún otro video, les dejo muchos besos, abrazos, mucho cariño, cuídense mucho, chao, ah, y muchas gracias, muchas gracias, por su tiempo, de ver este video, chao,